Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politicólogo, socio de la consultora que lleva la letra de su apellido, y entre el 2007 y el 2015 había sido director, vicepresidente y presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Conoce los códigos de la provincia y también el manejo económico de los municipios. Hace unos días, Gustavo Marangoni sostuvo que, textualmente, en términos macro, el año terminará con claroscuro. Por eso, para musicalizar su entrevista, la producción eligió una canción que lleva casualmente el nombre claro-oscuro de Soda Estéreo. Muy buenos días, Gustavo Marangoni, Jorge Fontevecchia te saluda. Hacenos una síntesis para nuestra audiencia. ¿Cuáles van a ser los claros que vos imaginás? ¿Cuáles van a ser los oscuros con los que va a llegar el gobierno de diciembre? Buen día, Jorge. Bueno, creo que hasta aquí el desempeño de la inflación viene siendo la parte clara del gobierno. El 25% de diciembre, olvidemos aquello de la hiper de 17.000 puntos, que es una exageración, pero de una inflación que corría al 25, una que corría al 4, alguna décima más, alguna décima menos, y en la que el gobierno evidentemente pone todo su énfasis para mantener, sobre todo en la segunda parte del año, que es donde empiezan a aparecer las dificultades, sobre todo porque está vinculado a la evolución del dólar que siempre termina impactando en precios. Pero esa es la parte clara. La parte escura, obviamente, es todo lo que tiene que ver con la actividad de la economía real. Es decir, los indicadores ya vienen probando que no va a haber rebote de corta, que probablemente tampoco es la misma de nadie. Hasta el FMI dice que esto va a durar un poco más de lo que se podía pensar originalmente. Algunos arrancaban el 2024 con la idea otra vez del segundo semestre, luego el tercer trimestre, ahora el cuarto, y ya, inclusive en algunas notas de hoy, se empieza a plantear el primer trimestre del año que viene. Se va corriendo el arco porque, bueno, toda esta dinámica justamente de contener la inflación, pero sobre la base de una restricción monetaria muy poderosa y de un ajuste en el gasto insensible, obviamente repercute en la actividad de determinadas industrias, servicios, yo diría, con excepción de lo que es el complejo agroalimentario, el núcleo de los combustibles en la Argentina y algunas actividades muy puntuales más, el resto está pasando realmente muy mal y eso se empieza a causar también en el mercado del empleo. ¿Y te parece que el solo hecho de la reducción de la inflación va a ser percibido por la sociedad hacia diciembre si no hay una reactivación económica como algo que justifique el claro y el oscuro? ¿O crees que si no hay reactivación económica la sociedad ya va a empezar a pedir otro tipo de éxitos, para decirlo de alguna manera? Por definición la sociedad siempre pide más, lo sabe el intendente que si asfalta una calle y espera el agradecimiento, los vecinos le dicen y la iluminación y una vez que está la iluminación le dicen y la señalización y después la seguridad siempre pide más. Ahora, es obvio que para estos primeros meses del gobierno el hecho de haber logrado darle un sendero descendente a la inflación es un elemento, vamos a decir así, legitimador. Pero naturalmente a medida, porque ¿qué es lo que sucede? La inflación tiene un efecto, o la baja, la inflación tiene un efecto más inmediato y el tema del daño en el mercado de la economía real, en el mercado del empleo, es como entre comillas más gradual. Ahora, a medida que se vaya sintiendo el frío de la economía real, van a calentarse las demandas para tratar de atender a ese frente, porque naturalmente todos queremos una economía estable que pueda resolver ese karma que asemeja, no nos podemos sacar, que es el tema de la inflación, pero como se dice habitualmente, aunque sea un lugar común, no sobre la paz de los cementerios, porque naturalmente para poder disfrutar de los beneficios de la estabilidad hay que tener un ingreso que se permita hacer frente a sus necesidades cotidianas. Gustavo, vos sabés que has logrado una síntesis que me parece de fino conocimiento político. Siempre el votante te pide más. Había una frase del Peter Drucker que decía, se muere el éxito, y la frase de Freud de que siempre se fracasa gobernando. Finalmente, la muerte de tu proyecto está condenada por éxito o por fracaso. Si tenés éxito, te van a pedir más hasta un punto de que no puedas satisfacerlo. Quizás esa es la enseñanza que todo presidente debería tener de saber, que inevitablemente en algún momento va a ser despreciado, sería la pregunta. ¿Cuándo? Menem lo logró mantener casi 10 años, Néstor Kirchner 6, otros ni un año. Acá habrá que ver cuánto tiempo logra mi ley de satisfacer necesidades de la sociedad. Muchas gracias, Gustavo. Perdonamos, pero se nos está acabando el programa, pero me apreció tan útil que me comí unos minutos tuyos para hacer esta reflexión. Fuerte abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con Gustavo Marangoni.